Si les parece, vamos a empezar a participar o a armar de alguna manera una mirada de lo que hablábamos, no es decir, un taller de intercambios sobre algunos de los disparadores que pusimos hoy en las presentaciones de la mañana. Varias de esas cuestiones pretenden acercarse a revisar estas premisas, es decir, que de alguna forma estuvo muy lindo también la crítica, la mirada de la política ambiental como tal, como cosas ya separadas, no es decir, de esto, así que está muy bueno, digamos, muy interesante todo esto, pero en las premisas que planteábamos al inicio, digamos, bueno, cuáles son las políticas ambientales, económicas, que atentan de alguna manera o directamente a la estabilidad socioambiental para el caso argentino, yo me parece que sería lo correcto focalizar en estos temas, en esta primera iniciativa, como para escuchar sus reflexiones y opiniones al respecto, ir desglosando entre hoy y mañana, en este poquito tiempo que tenemos, las preguntas para poder encontrar de alguna manera un camino de respuesta. Acá están grabando todo lo que se diga, si les parece, nosotros seguimos grabando todo, es decir, como para tener un registro, pero capaz que alguno no quiere, simplemente nos dice que apaguen acá el coso este y lo apagan, pero si no, estaría interesante tener un registro completo de todo. Bueno, yo dije que no iba a agarrar el micrófono y por supuesto lo agarré. Bueno, no sé si alguien quiere hablar o quiere hacer algo, quiere que nosotros coordinemos o empujemos un poco sobre esto para responder a estas primeras premisas. ¿Alguien quiere tomar la palabra, orientar esto, coordinar? Yo puedo intentar. Vamos, sí, por favor. Básicamente tenemos las preguntas y la Junta responde totalmente libremente. Ajá. Y bueno, cualquiera te diga. Bueno, no sé si hay alguna premisa en cuanto a la metodología del trabajo, si es en grupos o así. No, como somos tan pocos, vamos a trabajar así directamente en un único grupo. Ajá. Y vamos a ir respondiendo a las preguntas, o a algunas otras, o a esta por ejemplo, la crítica que se ha hecho directamente, esta política asesgada también, verlo de otra manera, es decir, y básicamente inicialmente lo que las personas, las colegas piensan al respecto. Pero en la primera parte de esto arrancamos así. No, las preguntas las movemos. Si el Word lo vas escribiendo, la gente vea lo que está escribiendo. No sé, en todo caso, ¿te parece que vayamos pregunta por pregunta, tomamos una pregunta y vamos, hacemos uno. Todos los que quieran intervenir, intervienen, y de eso tratamos de sacar algún tipo de pequeña conclusión sobre esa pregunta. Sí, vamos a ir primero tomando todo lo que diga, y mañana, en todo caso, después sacamos como algo, pero en primera instancia, esta primera parte es eso. Ah. Inclusive con lo que se mencionó y las cosas que se mencionaron hoy a la mañana. No sé si todo el mundo coincide con todas las cosas que se dijeron, por ejemplo, por decir algo, si la mirada de Carlos es similar a la que yo presenté, o si la de Horacio es la misma, o si hay algunas otras miradas que también son importantes tener en cuenta, que hasta ahora no se contemplaron. Yo creo que ahí todas, hablamos de transición, transición socioecológica, no sé si quedó muy claro hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Si queda claro, en realidad, la perspectiva de lo que estamos planteando en una nueva mirada, mañana seguramente cuando Carlos Galán nos hable va a hablar del cambio de paradigma civilizatorio, este tipo de cuestiones, pero desde esa mirada de objetivo final hacia, en el proceso de transición en el que estamos, qué hacemos, es decir, vamos por la economía verde, vamos por la bioeconomía, como lo mencionamos, no vamos por ahí, qué es lo que quieren, es decir, qué es lo que pretendemos también en términos de lo que bien planteó particularmente Carlos, es decir, acá hay una mirada de la ecología política importante, se habló claramente de esto, es decir, es una ideología, estamos planteando un proceso de cambio que también, digamos, rompe muchas de las barreras que hay entre los dos grandes modelos, las dos grandes columnas, cómo vemos eso, es decir, es la ecología política, desde el punto de vista ideológico, algo que está consustanciado en la discusión argentina actual, o no lo es, es decir, igual es algo incipiente, por ejemplo, se habla de los verdes, yo en los verdes que hay en Argentina, de lo que podemos ver, me parece que más verde dólar que otra cosa, es decir, pero disculpenme, es decir, digámoslo claramente, empecemos a pensar un poco, verde dólar, verde oliva, no me atrevería a decir otro tipo de verdes, porque ya es un poco, pero hay una discusión importante, pero los verdes a nivel mundial también tienen avanzado y han retrocedido, es decir, en distintos lugares, es decir, podemos pensar una mirada, por ejemplo, en definitiva, cuando hablamos de política ambiental, o cuando pensé esto de la política ambiental, de lo que estamos pensando, es decir, quienes representan hoy, por ejemplo, quienes me representan a mí hoy, en esta perspectiva, y yo no encuentro nada, yo cuando voy a buscar un voto para votar, digo, ¿dónde está el mío? Es decir, ¿dónde pongo lo que pienso? Y esto creo que es un poco la preocupación que hoy día muchos tenemos, es decir, ¿cómo vamos a generar cambios desde una perspectiva que es meramente cosmética? Entonces es eso, no hablo más, perdón. Yo voy a aprovechar muy cortito, para comentar justamente que yo vengo un poco en representación de un grupo de gente relacionado al ambiente, a la sustentabilidad, al ecologismo, de diferentes ámbitos, que justamente nos estamos planteando un poco este dilema, ¿no?, de cómo hacemos desde la sociedad para lograr esos cambios, cuando vemos que desde todos los sectores impulsan un modelo que sigue justamente a contracorriente. Entonces, estamos organizando una especie de red para el año que viene, un evento dentro de 15 días, abierto para que se sumen todos los interesados, justamente tratando de reflexionar sobre esto. Más allá del diagnóstico, este diagnóstico que cada vez es más claro en cuanto a todas las tendencias de destrucción del ambiente, del agotamiento del petróleo, del cambio climático, de la extinción de especies, etcétera, cada vez más, una lista cada vez más larga y cada vez más grave de problemas, ¿cómo podemos nosotros desde la ciudadanía, de las personas, empezar a generar algunos espacios más abiertos, más participativos, más rurales, y con mayor eficiencia, ¿no?, ¿no? No, que me parece que sería conveniente que cada uno de los que hable diga desde dónde venís concretamente, por lo menos quién sos o cuál es tu formación, no sé, pero por lo menos saber cuál es el grupo en el cual estás metido. Sí, 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 sí. Sí, claro, que se identifica. Si te digan quiénes son, y... Una presentación. Vale, si quieres empezar por aquí. ¿Con quién estás hablando? Pero vos por ahí. Ah, el que quiera. Ah, ok, ah, bueno, el que quiera, pasa y se presenta, ¿no? Ahora, yo soy ingeniero de informática, pero hace muchos años vengo en un tema ecológico, inclusive, Carlos Merenso, un poco me abrió los ojos hace unos seis años en el curso de ecología política, que justamente, más a lo que decía Walter recién, empezamos a trabajar en un movimiento llamado Los Verdes, que por los que conocen diferentes circunstancias, ese movimiento o ese grupo de gente se quebró, quedaron algunos. Entonces, bueno, vengo todos estos años siempre buscando alternativas diferentes, participé en ecología política, más bien en políticas ambientales los últimos dos años, como un intento también de participar en un ámbito que yo creía ingenuamente que desde ahí se podían modificar algunas cosas. Estuve en Los Verdes, estuve en un trabajo con algunas ONGs y ahora, bueno, intentando este movimiento, grupo de gente, red, como todavía estamos debatiendo el nombre, de que lograr algo, lograr algo más allá de los esfuerzos que obviamente se están haciendo en un montón de ámbitos, pero que creemos que no llegan, no pueden modificar la causa principal de esto, que es el modelo extractivista, consumista, productivista. entonces, ¿de qué forma, con qué metodologías, en qué ámbitos, sumando fuerzas de quién, se puede llegar a intentar un cambio más significativo que lo que se está hablando hasta ahora? No sé si querés aprovechar y seguir vos, querés comentar algo. ¿Cómo se puede contactar con esta red? Y todavía no tenemos una cosa... Sí, mi nombre es Fernando Maya, con Y, me buscan por Facebook, me encuentran ahí, yo después les puedo pasar los datos. Sí, bueno, buenas tardes, mi nombre es Federico Dabá, yo soy parte de un programa del INTI que se llama Tecnologías Sustentables. Tenía varias cosas para decir. Primero, nuestro nombre, o sea, nosotros antes nos llamábamos Calidad de Vida y por una cuestión estratégica interna de INTI pasamos a llamarnos Tecnologías Sustentables y cada vez que nos presentamos siempre tenemos que explicar qué es lo que nosotros entendemos por Tecnologías Sustentables. Entonces, hoy me parecían interesantes las tres primeras presentaciones donde en algunas se hacía mucho énfasis en definir de qué era lo que se iba a hablar, ¿no? Por esto de la cooptación del lenguaje. Uno elige una palabra, la significa, pero después el contexto la resignifica y te la devuelve invertida. Entonces, a veces yo veo que en este tipo de ámbitos estamos, está la definición etimonógica de la palabra que fue la definición social y en definitiva si yo digo Tecnologías Sustentables acá hay 40 personas y 40 definiciones distintas. Estoy aquí y en la relación y la verdad hay 40. Entonces, a veces nosotros grupalmente optamos por, lo digo por esto de bioeconomía, de sustentabilidad, de la seguridad de los imparsos, todas las verdes, a veces en vez de hacer un mitapé en vez de decir de dar un nombre que compante o que te, o que yo, y después una definición directamente a la verdad de definición. o sea, en lugar de hablar de bioeconomía, hablar de una economía que preserve la vida ante el capital. en vez de hablar de un título que después hay que resignificar, hablar de un significado y que después andar relácterá para costarlo. Porque si ahora es una economía que priorice la vida, yo no sé de qué manera, pero a veces este ejercicio no... Sí, bueno, digamos, sí todo da en vuelta, pero yo veo año tras año en este tipo de ámbitos que estamos todo el tiempo queriendo inventar una palabra nueva y no pasa por ahí. Y cuando en una charla de café o en este tipo de ámbitos salen soluciones, entonces quiere decir que el problema no es que no tiene solución, es que las soluciones que hay no se están queriendo o no se están pudiendo implementar. Los problemas ambientales que tenemos no es que no tiene solución, es que hay un sistema que se fuerza por sostener la no solución y me parece que es ahí donde si uno debería elegir poner energía, si hablamos de energía, nuestra energía propia uno decide dónde ponerla, muchas veces no lo decimos, pero a la hora de decir voy a invertir mi tiempo en algo, es ahí donde tal vez valga la pena discutir y no tanto inventar teorías nuevas o digo, yo me acuerdo cuando era chico la ecología la destruyeron después ahora la sustentabilidad lo destruyeron y vendrán otras palabras la van a destruir todo el tiempo y no pasa por inventar palabras nuevas en definitiva siempre estamos hablando de lo mismo de preservar la vida no importa si es humano o no humano la vida en sí como especie para estar en equilibrio con el entorno. no sé yo personalmente tuve mi problema con el concepto de sustentabilidad y sostenibilidad mi nombre es Graciela formo parte de una ONG que se llama Patrimonio Natural y soy educadora ambiental ¿es necesario que use esto? sí, sí así bueno quizás por mi formación para mí sostenibilidad y sustentabilidad no son lo mismo y a diferencia tuya me parece importante definirlo el manifiesto de por la vida creo que tiene una definición muy clara de una y otra y creo que una vez que vos pusiste en claro en blanco y negro los términos me parece que es mucho más fácil saber dónde estás parado de todas maneras me pareció muy interesante esto de es decir me fue totalmente nuevo que etimológicamente la palabra tuviera un valor u otro creo que ese es un tema que me parece interesante para discutirlo para poder saber qué palabras estamos usando porque no es gratuito usar una palabra u otra ahí Carlos le hizo un aporte importante desde la mirada de la ecología política es decir hay ya una diferencia fuerte que uno puede aprovechar es decir hay una base teórica que protege muchas de las cuestiones en las que se está hablando y una base destructiva que la destruye es decir entonces yo coincido con lo que vos decís pero también por ejemplo a mí algo que me preocupa no es que que se apropien de los nombres los legos si se quiere lo que me preocupa es que los que supuestamente tienen que saber de qué se trata este asumen posiciones que después forman pésimamente mal a las personas entonces por ejemplo el tema de bioeconomía es un tema que a nosotros nos toca muy fuerte desde la economía ecológica que de hecho me llama la atención que todavía no hayan atacado tanto la economía ecológica y creo que justamente porque por un lado tiene un fuerte escorpus académico bastante sólido y mucha historia detrás pero se trató de confundir mucho con la economía verde es decir no pudieron hacerlo es decir inclusive me pasaba con los traductores que los traductores cuando traducían traducían ecological economics por green economy este y eso por suerte se dejó de lado pero creo que si está la defensa de los términos es importante es decir por ejemplo hoy en día empezar a dejar en claro que la bioeconomía parada en la biotecnología es un macanazo de quienes defienden esta política ambiental verde dólar es importante que quede en claro porque los políticos lo están llevando adelante los gobiernos también hay un congreso de bioeconomía en Alemania mundial es decir y de alguna manera hay un montón hay otro congreso de economía ecológica en México que discute los conflictos ecológicos es decir hay una discusión también en la academia que tiene que darse y que tiene que ganar o perder pero por ahora va ganando en la academia y va perdiendo la sociedad porque es claro es decir nosotros la tenemos muy clara los que trabajan seriamente en esto es decir nosotros podemos pensar otros colegas pueden estar en otras disciplinas que no tienen nada que ver con la mirada más integral del análisis de esto holística o compleja pero deben saberlo es decir porque si no nos vamos a quedar solamente discutiendo compartimentos tan que coincido ampliamente con lo que él dice es decir o estamos con la vida o estamos contra la vida es clarísimo lo que él está diciendo y creo que deberían ser las dos primeras líneas la definición de una discusión de este tipo es decir es como la constitución acá todo el mundo dice que la constitución está tenemos un artículo que nos protege los recursos naturales el ambiente y montones y en eso digamos pero está es decir si alguien algún día tuviera la fuerza de decir esto lo ejecutamos tiene una carta magna ya que sobra para defender un montón de derechos ambientales hasta la generación futura es decir acá pasa un poco lo mismo es decir coincido con lo que vos decís en que tiene que estar como lo planteó Carlos en la presentación inicial es decir los verdes tienen tres o cuatro premisas de las cuales uno no se es decir es el núcleo duro de eso es decir mira es esto o es lo otro no estamos discutiendo de eso cuando discutimos lo de bioeconomía pasa un poco lo mismo mirá vos no podés venir a decirme a mí que el reciclado es sustentabilidad es como me pasaba a mí cuando discutía con la CIMB direct y le decía mirá es conservacionista pero no es sustentable es decir no está sostenida está sostenida básicamente por otra cosa a ver lo que pasa por ahí les parece ir presentándose y haciendo sus comentarios por lo menos la primera parte bueno mi nombre es Marcos soy profesor de biología también integrante de patrimonio natural una cosa que me llamó mucho la atención en la presentación de Carlos fue el tema de dejar que el unigo se muera solo un planteo que nunca nunca lo había escuchado nunca se me hubo ocurrido es que la crisis es tan grande y bueno en algún momento tiene que caer y tiene que caer solo y por el otro lado cuando perdón me olvidé el nombre el expositor que habló de energía Pablo Pablo dijo bueno que acá hay una cuestión de poder tan grande que no sé si en ese caerse solo no va a pegar los carotazos digamos o sea tenemos manera de dejarlo caer sin intervenir porque me parece que el manotazo del conflicto médico ¿no? sobre todo se me viene eso a la cabeza digo me parece que el manotazo lo va a pegar el sistema ¿no? no sé si coinciden así que bueno por un lado planteo muy interesante pero al mismo tiempo no me termina de de tranquilizar digamos o de de salvar no sé si si se entendió bueno gracias mi nombre es Daniel Ignacio Vázquez yo realmente siempre busqué en la vida los temas prácticos para la resolución en el 83 buscando para mis hijos un lugar con caída de vida fui hacia Jardín de Paloma que la conocía muchos años al poco tiempo surgió un problema con una fábrica cercana Seren que avanzó hacia terreno de Jardín bueno entonces entre los pequeños los pocos que reaccionamos yo busqué ayuda la gente que estaba en tema ambiental ahí entre en contacto bueno este fue un tema largo en definitiva terminó como terminan muchas cosas a los concejales esa zona no tenía calificación urbanística entonces hicimos un juicio atacamos por ese lado duró poco la salida porque se ve era muy poderosa un gran elefante contra hormiguitas y al poco tiempo vimos que los concejales tenían unidad de cero kilómetros un poquito y aprobar una ordenanza dándole a esa zona que no tenía destino destino industrial y ahí se acabó la salida después hay en el mundo ambiental muchos años distintas a la LG y llegó un momento que le digo yo esto de andar con la pancarta no sé no me cierra que va a ser algo los amigos que la gente dice que no se puede hacer que la entonces no se hablaba de agroecología sino de producción orgánica bueno en 98 creé una chacrita en Macopa que todavía la tengo y ahí surgió otro problema en el camino había un basurado que era municipal sobre la estaba estaba además estratégicamente colocado sobre arroyos morales bueno entonces lo conversé así precisamente con gente de la defensoría del pueblo pero provincia tomándolo como federal hay a un kilómetro de un frigorífico reporta a todo el mundo bueno por ese punto nos metimos y el defensor del pueblo lo declaró evidentemente con bueno llamó a la municipalidad al entonces para convenir el ambiente y demás esa fue la denuncia la primera denuncia de contaminación de la juventud en el año en 1998 después nos llevó 14 años desde FAM llegar al juicio no es cierto que la corte tomó como originario y aquí un poco vuelvo a lo que es la práctica de lo que son los resultados FAM que es una fundación que está llena de abogados discutíamos si el juicio lo hacemos en provincia o nacional ya que había que hacerlo nacional ya que estaba colapsado afortunadamente un grupo de vecinos de la cuenca lo hizo en forma directa y la corte lo tomó como juicio original ahí nos juntamos con Alberti que venía de de allá de la zona de Ruyachuelo y ahí le llamó la atención nunca se imaginó que lo que venía de la cuenca alta en predocampo se contaminaba él creía que era un problema de la ciudad entonces yo un poco es lo que siempre cual lo conoce en Zóca también lo planteé mientras que discutimos a veces términos no es cierto la contaminación avanza y no llegamos a producir agroecológicamente en mi zona en mi zona de hecho una familia que está radicada ahí joven con hijos también ayudando y estudiando en la escuela de la edad lo firmaron tres veces de forma directa que eso bueno se va compró un campo en San Luis no sé cómo le va a ir en San Luis porque en San Luis es un problema de minería entonces creo que lo que tenemos que entender es a tener soluciones directas prácticas después dejamos toda la filosofía de lado pero si no vamos perdiendo la batalla porque lo poco que se va construyendo lo destruyen rápidamente esta es la la vida mía sí que yo fui no vivo del campo afortunadamente como le dije yo empecé creando pollos a campo entonces como estoy en una zona en donde querían crearle pollos me querían llevar a su circo hasta que un veterinario me dijo un día claro usted no vive de esto no es cierto usted no me trabaja terminó de trabajar a la noche le iba a la chacra y volvía le digo por eso a mis hijos le puedo brindar otro alimento a partir de eso me empezó a apuntar ya cuáles son las trampas que hace si nosotros no actuamos en forma directa como antes fumigan le van a pegar monta no importa fumigan igual si nosotros seguimos discutiendo encontramos un camino para actuar y contrarrestar rápidamente y seguimos perdiendo batallas vamos a tener distintos términos definidos ¿no es cierto? orgánicos cuando tenemos agroecológicos después andan otros términos pero no llegamos a objetivos disculpen las disidencias ¿alguien más quiere comentar desde su perspectiva personal? si no podríamos pasar a la primera de las preguntas yo soy Ernesto Silubius trabajo como investigador docente de esta universidad en el área de energía alternativa del PIDH que es el Instituto de Desarrollo Humano pero mi inquietud lo traigo por otro rol que tengo que es el de capacitador docente para la provincia de Buenos Aires en el área de la física parte de mi trabajo es escribir proyectos y guiones de discapacitación este año me tocó bueno fue una lección pero me encargué sobre mis hombros escribí un proyecto de trabajo sobre la incidencia de energía pero del punto de vista de la sustentabilidad entonces para mi fue un enorme desafío no sé si lo han hecho bien pero lo que quiero plantear en relación a eso y por mi particularmente para el doctor Penge o bueno acá para lo que quiera su mirada sobre el tema de cómo abordar este tipo de temas en la enseñanza y particularmente en el nivel medio yo me quedé pensando en lo que decía Walter sobre los papelitos y recordaba por ahí algunas prácticas que pueden parecer enigemas como esto de preparar el patrón reciclado con una licuadora y por ahí se gastan un kilowatt hora para hacer una hoja pero es cierto que si es hipopráctica conlleva una reflexión sobre el tema y eso puede generar cambios de hábito quizás eso esté bien no sé toda vez el trabajo que se realice si eso ayuda antes hay que apagar la luz cuando no se usa bienvenida acomodo un poco las ideas creo que por ahí a los docentes les puede estar faltando saberes o competencias que es lógico si lo digo en su propia defensa porque el profesorado no se puede hacer cargo de todo cambiar el mundo en definitiva pensando en que por ejemplo la escuela secundaria que exclama tres propósitos que es preparación para los estudios superiores para el mundo el trabajo y uno también inquieta un poco que es el ejercicio de la ciudadanía que es el que interpretarlo hay que entender de qué se trata y qué se hace en ese sentido dentro de las aulas me parece que ahí los temas que se están debatiendo hoy entran en ese tema en ese eje y como me parece que fue una discusión como esta de cómo son tan ricos temo que queden digamos no supere una cierta en un microcosmo como es este hay que llevar a las escuelas pensando que por ahí los futuros legisladores científicos que serán protagonistas dentro de 20 o 25 años están sentados ahora en las escuelas entonces por ahí la consulta es Walter ¿cuáles serían los ejes que ustedes en su criterio científico hay que trabajar con los chicos o sea ¿cómo se construyó ese cambio pensamiento no sé ese concepto necesario para pensar en la justa interioridad ¿no? un poco esa es la pregunta ¿puedo hacer un comentario? yo soy docente y yo en los colegios una de las cosas que veo es que pasa mucho esto de la cooptación del término o sea en Pilar no se está pasando o sea en un municipio nace un parmillo que habla de compromisos ambientales que es un horror o sea en papel de habitación diciendo lo maravilloso reciclado o sea reciclado pese un absurdo ¿no? algo que que hoy todos deberíamos ya estar de acuerdo coincido o sea me parece que falta mucho la llegada al nivel medio falta mucho y falta mucho esto de pensar la educación ambiental como un tema de derechos me parece que se corta ahí por algo medio raíz y no llega digamos a buen corto ¿no? me parece parte de la crisis y yo no puede ser algo yo creo perdón yo no creo que sea ahí yo creo que es una buena manera de entretener a la gente hacerles juntar papelitos y juntar botellas aclaro que la ONG nuestra tiene un programa permanente reciclado con clasificación en origen pero nuestra ONG tiene como objetivo darle una mano a los cartoneros que no tengan que estar cartoneando sino que vienen a la ONG a retirar el material de gente que trajo reclasificado es decir el objetivo es un objetivo social más allá de esto creo que cualquier señora puede sentirse satisfecha de que está salvando el planeta porque ella recicla cuando en realidad lo que hace es tirar en la puerta de patrimonio natural todas sus porquerías y mientras tanto la hago conciencia creo que es eso nada más creo que no es naif creo que hay mala voluntad digamos es una estrategia desde el Estado no aclarar estas cosas para que la gente se tranquilice haciendo cositas que no sirven para nada ya tenemos la persona que quiere hablar ¿qué tal? mi nombre es Cristian de Arro trabajo en el GEPA en la Universidad de Buenos Aires trabajo en temas vinculados con investigaciones de impacto del petróleo en el mar y en temas de residuos yo creo que las presentaciones han sido muy interesantes y todas aportaron un aspecto esencial creo que no personalmente creo que no no sirve de mucho seguir generando falsas dicotomías entre lo filosófico y lo práctico creo que todo es útil y es necesario poner en contexto ciertos contenidos creo que ha sido muy importante la presentación de Carlos me pareció genial todas creo que tampoco sirve el tema del reciclado si sirve si no sirve si es naif el reciclado es una necesidad concreta y es algo útil para hacer eso está fuera de discusión también está fuera de discusión que eso per se no soluciona el problema es decir es un poquito más digamos es un temita más porque hay infinidad de programas de reciclado que trabajan con cooperativas lo mismo están haciendo ustedes con cartonero con cooperativas que viven que viven de eso y aporta algo a la problemática de los residuos sobre todo los platos que es tremendo y que coincido requiere acciones concretas ahora mientras tanto yo creo que todos como investigadores podemos trabajar en solucionar temas concretos de conservación y ambientales que tienen nada más una consecuencia de la solución de temas sociales porque están siempre muy ligados y a la vez tratar de trabajar en los cambios del paradigma porque claramente coincido con el diagnóstico que se hizo se requiere cambiar la lógica productivista extractivista y de hiperconsumo que es alienante y que realmente nos lleva a circunstancias muy problemáticas sean casi conciencia de la vida creo que personalmente creo que hay que tomar de cada aspecto lo útil y aplicarlo en el trabajo concreto que cada uno hace y los contextos que ha aportado la economía ecológica la economía política yo lo considero muy muy importante el libro que se va a presentar sobre pensamiento latinoamericano creo que nos nutre de conceptos muy importantes a partir de ahí cada uno en el lugar donde trabaja hay problemas concretos a solucionar y se necesita personalmente creo que actuar concretamente y a veces actuar concretamente significa aportar conocimiento aportar investigación y siempre es necesario entrar en contacto con el sector empresario con los funcionarios públicos porque es la única manera que se puedan solucionar las cosas además de pedir además de la lucha además de apoyar los movimientos sociales porque eso es una parte fundamental o sea gran parte de los cambios vienen por los movimientos sociales eso está claro también está claro que hace 30 años nosotros hace 30 años trabajamos en Patagonia y son los mismos temas en las reuniones son el concepto que se siente sustenta bla 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 es clarísimo hace 30 años que discutimos lo mismo los mismos problemas los mismos proyectos que no llevan a nada es decir tenemos todas las escalas de problemas y creo que personalmente hay que tratar de atacarlos en la medida que uno puede las necesidades actuales concretas de mejorar lo que está pues las actividades se van a hacer igual por ejemplo si hay una hay una sísmica hay una torre de petróleo me gustaría que no esté pero la van a hacer entonces uno puede trabajar en mejorar prevenir y mitigar al tiempo que se trabaja en las políticas energéticas que va a hacer la provincia con la energía luchar para que no se construya la represa en el frío de Santa Cruz que es un desquicio total etcétera etcétera la minería los glaciares hay muchos frentes y creo que de todo lo que se ha presentado puede aportar algo importante útil para solucionarlo yo soy Fernanda Rubio soy antropóloga y en realidad tengo una consulta abierta para cualquiera que pueda aportar siguiendo con lo que decía el profe en cuanto al ámbito de educación hace poquito supe que se firmó un acta de acuerdo para una estrategia nacional de educación ambiental lo que por internet nunca lo había escuchado y por ahí ya que estamos en este ámbito y seguramente hay mucha gente que trabaja en educación en el giro ambiental capaz si alguien tiene conocimiento de algo de esta estrategia nacional que implica o sea la ley y la acta dice mucho como todas las actas y de cosas buenas y amplias por ahí si alguien tiene idea para ver efectivamente qué es lo que se está pensando como política de educación ambiental es como limitación en realidad a la enseñanza de eso buenas yo soy Alejandro Yanira Mariluche de una organización ecológica me parece que tenía mucha manera de opinar escuché todas las charlas de hoy y me parecieron brillantes me pasa que son tan ricas que me parece que tienen varios niveles de análisis y entonces al ser ricas y diversas y tener tantos saberes quizá podamos aprovecharles a estos compañeros que vinieron también en otros aspectos no solamente no nos centremos solamente de lo que hablamos hasta ahora se habló se habló de qué es el cambio en la gente Pablo habló de energía pero habló también sobre cuestiones ideológicas y políticas por ejemplo cuando solamente cuando mencionó el hecho de que no solamente por ejemplo cuando se genera energía en el interior las cooperativas de servicios públicos no necesariamente tienen que ser estatal la cuestión de que las comunidades se hagan cargo de la energía se hagan cargo de su futuro son tendencias que son bastante interesantes y no solo no solo se están abusando en este en este ámbito si empiezan a recorrer en Chile las universidades están dando encuentros académicos de soberanías locales hay tendencias que son interesantes para para ir detectando y más allá de esto paralelamente obvio que necesitamos el conocimiento la tecnología los investigadores como para poder tener un rumbo porque no hacemos nada con tener soberanías locales y que cuando nos den la soberanía no sepamos qué hacer o salga cualquier cosa porque la gente o las comunidades no están formadas pero quería hacer este este pequeño aporte en el sentido de que recordemos no solamente los conocimientos técnicos que nos dieron los disertantes de hoy que tienen un contenido muchísimo más amplio y que nos puede dar muchísimo más panorama e incluso más tónica para la acción gracias soy Marta Maffei un poco en ese sentido del compañero de la compañera que habló respecto a esto de si podemos ignorar o si efectivamente las contradicciones del capitalismo y de la colonialidad digamos que hacen viable imposible su reproducción lo deja caer por sí mismo creo que es una mirada ingenua yo creo que el capitalismo ha encontrado la forma de sobrevivir se ha ido transformando sucesivamente de capital comercial de capital productivo de capital productivo de capital financiero de capital financiero de capital especulativo a capital efectivo y la próxima se debe avanzar casi seguramente por lo menos en mi cabeza esta avanzada pienso como digamos las ideologías se producen por varios factores y uno de los factores es el asunto de la población y particularmente en un sector de la población que consume y no produce y no corta y consume poco y es sostenido por el Estado que nosotros lo que estaríamos pensando en una forma drástica de la disminución de la población no solamente el control de la natalidad sino permitir que las guerras que hoy son en el África con la tierra por el hambre más avancen y es más que lo que le van a suministar las armas que de paso le traen la ganancia en esa producción y se sacan de encima un sector importante de la población que le permite con el control de la natalidad una sobrevivencia y eso quizás lo que hay que hacer nosotros también debemos cambiar los paradigmas de análisis eso lo cambia todos los días y busca todos los días la forma del sometimiento por las vías que sean de las culturas de las formas de pensar ellos también construyen paradigmas nuevos de sometimiento creo que nosotros tenemos que pensar paradigmas nuevos de producción y de consumo pero también nosotros tenemos que tratar de pensar con otra cabeza siento que no es suficiente el esfuerzo que hacemos para poder pensar desde otro estado y encontrar alternativas anticipar los procesos de dominación porque son muy versátiles y nosotros me parece que son un poco ingeniosos me estoy por retirar porque eran ahora las 16 y me parece que quedó este tema flotando entonces no quería dejar sin responder yo cuando hice mi presentación a la estrategia del ecologismo político planteé la estrategia parlamentaria la de estilos de vida la estrategia demostrativa no dije que ninguna en particular iba a ser la estrategia lo que digo es que el enfrentamiento con el sistema se dará en todas ellas cuando decimos que conviene enfrentar a nuestro dejarlo pasar y que se muera solo es que también en la historia hay ejemplos donde esto ya ha ocurrido a ver ¿cuál fue el imperio más grande que se conoció? el de la familia real británica hoy ¿qué es la familia real británica? un artigo turístico o sea ¿cómo se desmembró el imperio más grande que se conoció y se transformó en un artigo turístico? tiene que ver mucho con el cambio de contexto y que están inevitablemente condenados esas apariciones eso no quita que hoy Inglaterra juegue un rol como un país importante y desarrollado pero la institución real como tal murió entonces lo que se está planteando es que tenemos que evaluar cómo movernos en cada una de esas estrategias por ejemplo Walter dijo bueno pero los verdes se crearon los verdes y hay partidos verdes es cierto hay partidos verdes que han progresado mucho yo diría en los países donde no juegan hay un rol muy cerca del poder como en Inglaterra un poco menos en Francia muy mal en Alemania porque parece que cuando en la estrategia parlamentaria los verdes se acercan al poder se despintan entonces hay todo un tema allí y es un enorme desafío por ejemplo estamos planteando desde la ecología política un cambio de tal naturaleza y una forma tan que no entra en el recipiente de la política tradicional o sea si nosotros imaginamos que el ecologismo político se puede transformar en un partido máquina o en un partido empresa que son los dos modelos que se han movido en el sistema estamos equivocados que imaginan por ejemplo los teóricos y perdón por ser teórico porque aquí ha sido planteado entre praxis y teoría una disyuntiva también y creo que rico muy bien el compañero no pongamos todo en blanco y negro se necesita la praxis y se necesita la teoría o sea una teoría sin praxis es letra muerta y una praxis sin teoría es una aventura ¿no es cierto? entonces necesitamos las dos cosas pero bueno volviendo ¿qué forma podría tener esto? por ejemplo imaginemos un movimiento verde estructurado sobre cuatro patas una es la cooperativa política ¿qué es la cooperativa política? ahí confluyen todos aquellos movimientos organizaciones sociales etcétera que estén sintonizando estas cuestiones de las cuales hemos hablado y que todos conocemos pueden ser ONG pueden ser sindicatos pueden ser movimientos sociales pueden ser referentes particulares todo eso es el gran movimiento verde ese es el movimiento no es el partido verde el partido verde se agrega porque es un requisito que plantea el sistema para participar en la estrategia parlamentaria ¿y qué le falta a eso? lo que normalmente no hay que es el vivero de ideas el reflexionar sobre la teoría política que el partido no te lo permite nunca porque nunca hay tiempo para eso siempre estamos de campaña hay que afiliar hay que ir a creerse al parlamento hay que salir a declarar a los medios sí pero no hay nunca un momento para reflexionar sobre la teoría sobre qué queremos a dónde vamos entonces tenemos ya tres patas ¿y qué nos falta? el ahora esa plaza del obrigo donde se juntaban todos y decidían todos todos por igual eso es democracia participativa un lugar donde confluye la cooperativa política donde concluye el vivero de ideas y donde confluye el partido político entonces ese es el desafío que yo creo que puede ser así que puede tomar otra forma ahora no imaginemos que el ecologismo político haga un partido dice que es el partido verde se presenta una elección y va al parlamento y a los dos días los diputados verdes dejaron de ser verdes porque el sistema los copta inevitablemente entonces cuando decimos que para la ecología política el parlamentarismo es un medio y no un fin estamos diciendo eso y cuando decimos hagamos seamos coherentes en nuestro estilo de vida si decimos que las cosas son así vivamos de esa manera también es otra estrategia y si decimos que hay que dejar de lado el sistema ¿qué estamos diciendo? para el sistema evitar el consumo pero no el consumo como el consumismo el hiperconsumo sacamos de eso eso lo va matando el sistema yo entiendo como decía Marta recién el sistema no se va a estar tranquilo y el sistema está yendo a fortalecer los conflictos y las guerras para solucionar este problema como lo ha hecho siempre bueno veremos quién gana pero los que tenemos conciencia de esto no podemos dejar de actuar tenemos la obligación de actuar ¿no es cierto? y me gustaría seguir hablando muchísimo más la verdad que me he sentido muy cómodo muy cómodo y con una dosis enorme de optimismo de encontrarnos los que pensamos más o menos en la misma dirección y estoy seguro que en algún momento se van a abrir las puertas para acá gracias a todos bueno ¿qué tal? buenas tardes yo soy Pablo Cezano yo soy del código ambiental básicamente esa es mi actividad principal mi interés hace mucho tiempo y bueno quisiera decir algunas cositas pero empezar fundamentalmente por bueno acordar con las palabras de Carlos en el sentido de que hay mucha gente que está pensando diferente aún dentro del sistema y hay una cierta voluntad de juntarse que ojalá en el plazo más breve posible se pueda se pueda concretar si algo tenemos los sectores populares es una dificultad enorme para poder juntarnos y construir alternativas me parece que el grado la gravedad de la crisis social ecosocial de la crisis institucional es tan grande que tenemos la obligación responsabilidad y además la única oportunidad de dejar de lado todo aquello que nos han pedido durante tantos años juntarnos y empezar a hacerlo el desafío de todas maneras es hacerlo desde adentro del propio sistema no existe la fuera del sistema y esto hay que asumir el contestado el otro tema que quisiera en que quisiera enfatizar es el tema educativo la verdad es que la educación siempre sobrevuela todos estos encuentros y todas las reflexiones que tenemos y da la sensación de que aún cuando no lo pensamos así se genera la sensación de que la solución está ahí me parece que es un error cargar las tintas sobre la educación cuando los procesos de hegemonía y hegemonización de las mentes y las epístemes provienen de un montón de otros sectores no solamente de la educación entonces obviamente la respuesta no va a estar solamente en la educación aunque me parece muy importante que desde el rol educativo quienes hacemos educación ambiental o no en definitiva la educación tendría que terminar siendo toda ambiental nos hacemos cuenta que estamos en somos un examen estratégico en la cadena tanto de reproducción de hegemonía como de ruptura de segemonía a mi me parece que los docentes tienen un rol específico que cumplir y me parece que es un sector de la población un sector de la ciudadanía que tiene una responsabilidad particular en generar conciencia auto-concientizarse y empezar a hacer un trabajo que probablemente supere en buena medida el rol estricto y limitado de transferir conocimiento en cuanto me gustaría contestarle a Fernanda sobre este tema que preguntaste yo he seguido muy de cerca el tema de la educación ambiental y de la estrategia nacional de educación ambiental de hecho formé parte de un grupo que hizo un proyecto de ley de educación ambiental que va a perder el estado parlamentario en unos días que no se pudo discutir en la sesión de senadores el día de ayer porque por tercera vez los senadores no han dado un acuerdo para tratar esa ley por una expresa decisión del gobierno nacional entre otras leyes que no se van a tratar como el de derecho humano a largo que claramente están conspirando para que estas cosas puedan ocurrir la ley de educación ambiental que está en el senado y la que promovíamos tiene cosas muy interesantes sobre lo que la tengo si alguien después quiere ver pero bueno incluso es una ley que recoge todos los proyectos de ley anteriores que nacieron con el originario proyecto de Marco Rafael hace muchos años y que consiguió media sanción es decir por una dignidad de diputados este proyecto de ahora fue votado en el pasado pero no va a pasar de senadores lamentablemente en esta lógica de impedir que se avance hacia una propuesta democrática de construcción de la educación ambiental que es lo que en definitiva esta ley propone se encuentra la Estrategia Nacional de Educación Ambiental en realidad la Estrategia Nacional de Educación Ambiental como estrategia existe desde el año 96 en Argentina una estrategia llevada adelante fundamentalmente es decir llevada adelante fundamentalmente por la Secretaría de la Nación ahora el Ministerio sin la participación del Ministerio de Educación de la Nación que siempre tuvo que participar y nunca lo hizo y no lo hace porque además la Ley General del Ambiente y la Ley de Educación Nacional dice que ambos ministerios tienen que confluir en la generación de la política ambiental nacional cosa que desde la gestión educativa de la Nación fue emitido siempre siempre en este gobierno en el anterior en el anterior bueno Walter en algún momento mencionó los famosos manuales que fueron censurados por presión de las corporaciones del gobernador Gioja de apreciar de manera directa y fueron 380.000 manuales de educación que el Estado generó el Estado generó un nicho de compañeros que estaban en el Estado logró generar ese producto y cuando bueno el poder se dio cuenta de lo que había y ahí lo detuvo y el gobierno sencillamente acató acató la voz y las decisiones del poder que no estaban ahí ahora ahora los manuales dicho sea de paso están repartidos por las provincias porque estaban en un depósito en barracas hasta fines del año antepasado y como el gobierno pagaba el alquiler y el gobierno terminaba decidieron finalmente mandarlos a las provincias después de esto para que sepan finalmente dónde quedó todo eso 14 provincias se encargaron de esconderlos en sus respectivos distritos digamos así que ahora están perdidos y probablemente no se puedan recuperar en cuanto a la estrategia nacional de educación ambiental que impulsa este gobierno en este momento vean se trata se trata de una propuesta de educación para el desarrollo sustentable cuyo nombre habla por sí mismo digamos es una educación para el desarrollo una educación para el desarrollo que además con el desarrollo no se vive como lo consigue el gobierno liberal o la ideología liberal y si vos ves los contenidos de los encuentros provinciales que se están realizando o los contenidos de un proyecto de ley que anda dando vueltas por ahí medio oculto se habla permanentemente de crecimiento económico de desarrollo y perdón en fin está lleno de conceptos que tienen que ver con la propuesta verde neoliberal solo que muy mezclado algo que tiene esta última edición del neoliberalismo es que hizo morfisa los discursos entonces buena parte de lo que se dice parece coherente y parece que incluso uno podría llegar a estar de acuerdo y en realidad no es así entonces hay que analizar entre líneas y ver con mucha atención lo que se está proponiendo porque lo que está junto atrás es lo peor es directamente lo peor la idea de esta estrategia es como decía la compañera distraer en ningún momento la estrategia los seminarios que se organizan y las cosas que se escriben desde desde el COFEMA el Consejo Federal de Educación no participa es el Ministerio de Ambiente de la Nación el que impulsa esta cuestión en ningún momento se habla de los conflictos estratégicos de la mente en la Argentina es decir no se habla de milería no se habla de de monocultivo no se habla del envenenamiento por el gilifosato en fin no se habla de toda no se habla de la la el el crecimiento urbano que es un problema granísimo que tiene en la Argentina también funcionado aquí en fin no se habla de ninguna de estas cosas y se propone bueno modificar las currículas en el marco de la modificación de la educación que viene no ambiental sino en general que viene de avanzada que digo es 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 noticia conocida ¿no? entonces ahora el gobierno ha ustedes lo sabrán ha abierto la posibilidad de que directamente las corporaciones introduzcan contenidos en las currículas entonces las mineras y las corporaciones sojeras y demás van a tener permitido encontrarán el camino de introducir mecanismos a hablar de manera sustentable cosa que por ejemplo el gobierno de San Juan viene haciendo hace ya tiempo en su propia producción de material educativo y bueno esto es el sorprendimiento de la educación ambiental a las ideas que se están tratando de imponer es la degradación de la propuesta educativa bueno la ley que nosotros proponíamos iba exactamente en contra de esto pero bueno también está detenida ahí con lo cual bueno yo así para terminar creo que a quienes hacemos educación y en particular a quienes hacemos educación ambiental pero a todos y a los gremios que cumplan a los docentes me parece que se está planteando un desafío que exige dar un paso mucho más comprometido en la construcción de propuestas alternativas serias digamos cuando digo serias digo subversivas me parece que es la palabra que hay que utilizar pero bueno nada más no una cosa más un chivo si me permiten porque este librito acaba de salir y si bien el título no lo no lo revela es un libro que hicimos con dos compañeras con las que trabajamos hace muchos años es un libro que que va exactamente en la línea de lo que aquí se está planteando son unas propuestas de lecciones sobre programáticas ambientales en Argentina que si desde los nombres mismos ustedes pueden de cada lección se puede notar que el enfoque va muy muy en línea y de hecho lo hemos pensado desde la ecología política el coro que aquí se viene diciendo lamentablemente la editorial que es noveduc lo tituló problemas y desafíos de la educación ambiental que no dice absolutamente nada pero la verdad es que no selecciones pero la verdad es que lo que se dice es totalmente bueno no quiero decir novedoso pero si es particularmente interesante como enfoque para poder empezar a transitar este camino que vamos que bueno que nos estamos planteando el otro problema es que vale 400 mangos lo cual empieza a ser un problema para todo el mundo y para las docentes en particular con lo cual bueno espero poder piratearlo pronto y quien lo tenga piratelo y compártalo en el conjunto ¿sí? corto vas a decir algo no quería hacer una nada más yo aprende los nombres de los que hablaron pero la idea es que nos queden bien registrados los contactos de cada uno de ustedes para poder después construir una red y seguir el contacto entonces yo ahora voy a repartir unas fichitas para que cada uno la complete con sus datos y por favor bien claramente su dirección de mail así podemos contactarnos porque si no perdemos los contactos de ustedes ¿sí? gracias pero por los que hablaron más que nada hay un formulario ya que dieron sí para los que hablaron puntualmente cuando yo esté desgrabando esto saber quién es quién si les parece pasaríamos a una dinámica un poco distinta en cuanto a tratar de responder las preguntas estas disparadoras que estaban previamente diseñadas con el evento ¡Gracias!